Regresamos a Trendeando por nuestra tele internacional, claro que sí, jugando con su sabor, este bonito concurso que hacemos aquí en este bodegón, que queda en Margate, allá está Cuddle Springs, en esta linda zona del norte de la ciudad de Miami, por supuesto. Vamos con nuestros siguientes dos participantes en esto que se llama El precio es correcto con su sabor. Y tengo una pareja maravillosa que en el día de hoy voy a presentar. ¿De dónde eres tú? San Pablo, Brasil. San Pablo, Brasil. ¿Tu nombre? Elizabeth. Elizabeth, bienvenida, El precio es correcto. Los productos de su sabor, que son productos casi la mayoría colombianos, son una maravilla. ¿Los conoces? Algunos sí. Algunos sí. Bueno, no importa, aquí vas a conocer muchos más. Y junto a Elizabeth encuentro a mi querido amigo Teo. ¿Cómo está Teo? Mucho gusto, ¿cómo estás? Un abrazo, colombiano. Gracias, sí señor de Bogotá. Bogotano, ¿cuánto tiempo llevas acá? Siete años. Siete añitos, bueno. Colombia versus Brasil. O sea, ojo porque comenzó la Copa América aquí literalmente en el bodegón. En el precio es correcto. La dinámica ya ustedes la conocen mis queridos Teo y Elizabeth. Es muy sencillo. Tenemos un producto maravilloso de su sabor que son las mini almohábanas que son parecidas al pan de queixo. Aquí con el debido respeto le digo yo me quedo con las mini almohábanas aunque el pan de queixo me encanta. Pero hoy vamos a jugar con el producto de las mini almohábanas. Cada uno de ustedes tiene un tablerito y el que acierte de manera más cercana por la parte inferior del precio real será el ganador o la ganadora. Si da el precio exacto pues se lleva la poderosa cheta de su sabor. Si no, de todas maneras tenemos premios de consolación, ¿vale? Bueno, entonces por favor cojan cada uno su tablerito con su marcador. Elizabeth, aquí está tu marcador. Y cada uno de ustedes, voy a comenzar con Elizabeth, ¿cuánto consideras que valen estas bites de mini almohábanas de su sabor? ¿Cuánto consideras que cuesta un paquetito? Entonces, colócalo por favor. Y lo mismo, Teo. ¿Cuánto puede ser? Rápidamente, Elizabeth, ¿cuánto puede ser? Uno solo. Vienen varios, míralos. ¿Qué opina? Listo, a la una, a las dos y a las tres, colócalo rápidamente porque ya Teo ya tiene el suyo. Y el precio que ha colocado en este momento Elizabeth es, a ver, muéstramelo por favor, muéstraselo a la cámara, 4,95. 4,95. Ella está ahí como dudando, será mucho, muy poquito. Y Teo ha colocado, uuuh, colocó 4,60. O sea, como parecidos. Pero yo tengo aquí el precio real. Y ya saben ustedes, el que más se aproxime será el ganador. ¿Cuánto pusiste? 4,95. ¿Cuánto pusiste? 4,60. Y el precio real es de 8,99. O sea, la ganadora es Elizabeth, que se acercó más al precio. ¡Aplauso! Un abrazo muy especial. Elizabeth, aquí está, para ti, la anchieta. Y para mi querido Teo, de premio de consolación, su camiseta. Pero venga, les tengo una sorpresa. Porque es que después de saber esto, ustedes me van a tener que hacer un siguiente favor. Por su merced, darle productos de su sabor a Teo. Y Teo, de pronto, prestarle la camiseta. Porque ellos son pareja. O sea, que se quedó en casa el premio mayor y el premio de consolación. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Conoces Colombia? No. ¿Cómo que no me la ha llevado a Colombia? No, todavía no he sido. Hay que llevarla, que me la lleve a Bogotá, a Cali, a Medellín. Y sobre todo, que la traiga aquí al bodegón, donde están los productos de su sabor. Ya saben ustedes, 8,99. Mi querido Carlitos, aquí está una vez más. Que a veces me acelero y no le digo yo el valor real. Ya saben ustedes, ah, pero es que él siempre llega. Betico, no. Puede ser pareja, uno no sabe si hoy tienen alguna discusión. Se me va también con un paquetico. Claro que sí. ¡Esa! Muchas gracias, mi amor. Gracias a ti, muchas gracias. ¿Viste conmigo? ¡Esa! El precio es correcto en su sabor.